Voy a intentar ahora Rosario Central. El partido está 2 a 0 y por ahora Rosario es de primera división. Toledo, ahí está Toledo a colocar, golazo GOOOOOOOL 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 del canalla, golazo de Toledo golazo de Rosario Central lo dije a colocar, tremendo gol tremenda perlita de Javier Toledo Rosario Central ya es de primera división triplete de Toledo